Mirta, Susana y Moria hicieron un vivo de Instagram, ahí estuvo Franco coordinando, estuvo lindo, ¿no? Sí, sí, estuvo muy bueno. Las divas están aprendiendo recién a ver los comentarios de la gente, están acostumbradas... Ellas no están tan familiarizadas con los vivos de... Mirta es más de leer algo escrito y decirlo al aire, Moria recibir llamadas, Susana también, y recién ahora empezaron a leer el comentario en Instagram, en YouTube, así que bueno... A ver cómo salió, un fragmentito, a ver... Ay, por favor, ¿quién será? Os mandan cada uno acá. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, sí, sí, sí. ¿Estamos al aire, señor director? ¿Pero cómo estamos? No me avisaron nada. Ay, pero por favor, ¿ves que falta alguien? Está la gente ya conectándose. Hola, mis amores, ¿cómo van? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Hola, querido, ¿cómo le va? No sé qué. A ver, ¿dónde está? ¿Cuál es? Ahí adentro. ¿A dónde? ¿A usted? A no, acá. Busca. Acá viene el que gana el Martín Fierro. ¡Aplausos para! ¡Aplausos! Bueno, miren, mirá, Mirta, ganamos un Martín Fierro. ¿Ah, sí? ¿Cuál es ese? Este es el Martín Fierro digital. ¿Cómo digital, querida? Digital, claro. Claro. Digital. Yo no tengo digital. Bueno, Mirta, vos tenés el de Martín, tenés el de hueso de dinosaurio, tenés el de platino, el de diamante, el de oro y bueno. Pero vos no te sorprendas, querida, porque vos me vas heredando todo lo que yo voy ganando, ¿eh? La gente ya está comentando acerca de ustedes y tenemos preguntas. ¿Qué les parece? Dale. Susana, ¿por qué no estás más en la Argentina? Ah, bueno, porque, bueno, lo que pasa que, bueno, yo empecé a tributar allá y estoy feliz, feliz, porque, bueno, acá me iban a hacer un programa nuevo que era, Hola, Susana, te estamos llamando de la FIP. Acá me tengo para Moria. A ver, decime. ¿Usted perdonó infidelidades? Obviamente. ¿Las perdonó? Pero sí, porque no tengo por qué perdonar tampoco. Vos viste que es así. La cuestión se da y si apareció el cuernito, ¿quién se salva del cuerno? Bueno, para Mirta, preguntan si vuelve a la tele, cuándo vuelve, si está ansiosa. Yo voy a volver, señoras y señores. Voy a volver. Bravo, chiquita. No voy a dejar de trabajar nunca. No, querido, no, no, no. Qué lindo. Mirta, es verdad que va a ser tu sucesora Juana Vial y cuando ella muera... Ay, por favor, no, 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 no. Y que cuando ella muera vos vas a retornar con los almuerzos. Está graciosa, querida. No sé, lo leí en Twitter.